Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami, zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te beses La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey Tue el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chapas se hablan todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Ey, 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 ey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Qué, qué, qué Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey Que no se apague Ey, 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 ey Qué gozadera Ey, 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 ey Que no se apague ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos? Dime, pa' aquí ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale ¿Pá dónde vamos?